Es una pena ver el sufrimiento y la presión y después también la repercusión negativa para los puertos, para el puerto de Algeciras, porque es curioso que el puerto de Algeciras si baje en actividad y resulta que hay puertos que no bajan, sino que encima suben. Con lo cual creo que no están siendo solidarios los estibadores de Valencia y de Barcelona y de otros puertos con los estibadores de Algeciras. Parece que los estibadores de Algeciras hacen la presión y los demás se llevan el beneficio del desvío de buques hacia esos puertos. Espero que haya diálogo, espero que haya negociación, espero que cuanto antes se solvente. Parece que lo que hay para terminar de llegar a acuerdos no es tan distante a las posturas de unos y otros. Espero que el Ministerio de Fomento siga presionando para que empresas y trabajadores lleguen a acuerdos que traigan paz en la familia de los portuarios, paz en los portuarios y paz en los puertos.